Soy Milagros Cantero, representante de San Rafael. Tengo 23 años, estudio abogacía, juego al rugby y hago natación. Abogacía, estaba insegura si estudiar abogacía, escribanía y tenía una maestra en el secundario, una maestra, una profesora y ella me incentivó, me llevó, me contó de qué se trataba la carrera y dije, bueno, ya está, abogacía. Me fui y me inscribí. Empecé a jugar rugby porque mi prima, tengo una prima que jugué hace bastante, y ella un día me invitó, después de entrenamiento, llegué a mi casa y me dice, vengo re cansada porque tuve que entrenar. ¿Por qué no empezás? No, le digo, no creo. Y al día me convenció en esa tarde y empecé. Bueno, primero me presenté para mi distrito, un día llegué al delegado a mi casa para consultarme si yo estaba dispuesta y justo tenía tiempo libre. Le dije, bueno, dale, pero sinceramente no esperaba salir reina departamental y la verdad que estoy sumamente contenta, sumamente feliz. Y ha sido todo muy rápido, un año muy atípico en cuanto a Vendimia, que nos hemos vuelto a encontrar, pero muy contenta, muy feliz de poder representar a mi departamento. ¡Qué nervios! Si llegara a salir reina nacional, wow, me suena increíble decirlo o pensarlo. Me gustaría conocer, que la gente darle a conocer nuestra provincia, más allá de eso, y que conozcan también mi departamento y los demás departamentos. Trabajar con todas las chicas en conjunto para que crezcan. La idea es que es sumar. Siempre me gusta decir que la idea es que crezca todo, que es sumar. Porque la gente que no suma no está bueno tenerla cerca, digamos. Si te tuviera que invitar a algún lugar de mi departamento, uy, es una lista interminable. Bueno, los más conocidos sí son Reyuno, Valle Grande, quizás no son tan conocidos el Niüil, que es precioso, y la conexión que hay entre el Niüil y Valle Grande es un camino precioso. Después también tenemos en el centro, Parque de los Niños, Parque de los Jóvenes, Laberinto de Borges. Podría seguir con un nariz interminable. También tenemos el tigre, agua del toro, que no son tan conocidos, pero sí, son preciosos. O sea, no alcanzan los ojos para mirar todo.